Bueno, les estaba diciendo que... A ver, vamos a retomar un poquito. Estamos en la serie Hechos Tocantes al Nacimiento. Estábamos calentando los motores, así que no se preocupen. Tenemos tres horas de predicación, así que van a escuchar ahí bastante. Muy bien. Y vamos a ir a la parte de Lucas, capítulo 2, verso 1 al verso 40, con este tema de hoy, en la ciudad de David. Y bueno, estábamos hablando un poquito acerca de este tema. De este título, en la ciudad de David, que se refiere a Belén. Y esta ciudad, recuerda que tiene un significado profético, mesiánico, y está, hemos dicho, interconectado con profecías, con pactos, con promesas, y con personajes claves que nos hacen entender la naturaleza de la redención. Uno de esos personajes es David, que nos habla del pacto mesiánico, que uno de su linaje se iba a sentar en el trono para siempre. Y eso se va a cumplir con Cristo Jesús. Pero cuando pensamos en Abraham, Abraham recuerda en Génesis, capítulo 15, él recibe el pacto abrahámico por la fe, porque dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No hizo ninguna obra ahí, solamente le creyó a Dios. De ahí que la justificación en la Biblia es solamente por la fe, no por obras. Y bueno, también estábamos diciendo que Abraham recibe esta justificación y estas promesas cuando era incircunciso. Eso quiere decir que él no era judío, ¿no? Él no era judío. Dios llamó a Abraham de Ur, Ur de los caldeos. Y eso, pues, no tiene nada que ver con la, ¿cómo se llama? La descendencia de Zen, o los semitas, o la parte hebrea, ¿no? Y bueno, entonces Abraham era un gentil, ¿recuerdan eso? Y entonces le crea a Dios, es, digamos, justificado, y en ese momento recibe las promesas y después recibe la circuncisión como una señal, ¿ya? No lo pongo a destacar, hermano. Como una señal de que él ha creído a Dios y que ha recibido las promesas, ¿no? Entonces, él fue circuncidado después de creer, no antes, dice Pablo. ¿Y por qué sucede esa cosa? Primero, él fue justificado por la fe, siendo incircunciso para venir a ser padre, dice, de los creyentes, o sea, de los gentiles creyentes, de aquellos que no son circuncidados. Y luego recibe la circuncisión como una señal a su descendencia para también ser padre de la fe a los de la circuncisión, ¿no? Entonces, de esa manera se entiende que la redención, la salvación es universal, es para todo aquel que cree, no importando si es judío o es gentil, ¿no? Pero aún antes de eso, antes de Abraham, vamos a tener más personajes que el evangelista Lucas nos va a recordar en el capítulo 3, a partir de el versículo 23, cuando él traza la genealogía de Cristo Jesús, y date cuenta que Lucas es diferente en su genealogía de Mateo, porque Mateo empieza, digamos, de atrás hacia adelante, pero Lucas va a ir de adelante para atrás, ¿no? Y Lucas comienza entonces con Jesús, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como 30 años, hijo, según se creía, de José. ¿Por qué dice según se creía? Porque obviamente no era hijo de José en el sentido biológico. O sea, José no había sido el padre, el progenitor, ¿no? El padre biológico de Jesús, pero José le había adoptado. Ahora, no hay ningún problema con esto, porque Lucas va a descender, perdón, Lucas va a dar una genealogía y nos muestra que María también tiene ese mismo linaje que José, entonces no hay problema con el linaje biológico de Jesús, porque por María sí lo tenía, ¿ya? Y además, aparte de eso, en la época, cuando alguien adoptaba un hijo, ese hijo era tu hijo natural, tu hijo normal, no es hijo adoptado, es hijo simplemente, ¿no? Adoptar a un hijo era, hermanos, tener un hijo. El día de hoy no, ¿no? El día de hoy tú adoptas un hijo y después te sale travieso y tú dices, lo devuelvo, y lo vas y lo devuelves, ¿no? En ese tiempo no lo podías devolver. O sea, el hijo era como si fuera tu hijo mayor, era derecho a la herencia, tenía derecho a la herencia completa y tenía que ser protegido, tenía que llevar tu apellido, tenía que, o sea, era tu hijo totalmente, como si lo hubieses procreado, ¿no? Entonces, todos los derechos legítimos del padre le pasaban al hijo adoptado, ¿ya? Entonces, no era hijo adoptado, era hijo simplemente, ¿sí? Y bueno, entonces no hay problema con esa genealogía de Jesús, ¿no? Y aún así, para los que, de todas maneras, siempre son ultra mega archi literales, ¿no? Y dicen, no, pero igual, si José no lo ha procreado, entonces no tiene la ascendencia de David, aún para ellos Dios ha dejado este detalle, ¿no? Que por la línea de María sí lo tiene. Así que no hay ningún problema. Bueno, entonces dice, según se creía, hijo de José, ¿no? Y dice, hijo de Eli, y comienza, te das cuenta, de ahí para atrás. Comienza a ir para atrás. Entonces, vamos a saltearnos hasta el versículo 38. Vamos ahí, 38 dice, hijo de Enos, hijo de Enos, hijo de Set. Todos sabemos lo que es Set, no Set de agua, no, sino Set. Con T, ¿ya? Hijo de Set, hijo de Adán. Qué interesante, ¿no? O sea, ahí no tenemos ni Caín ni Abel. Ahí tenemos Set, según la promesa, era quien iba a reemplazar a Abel. Ahora, no se piense que solamente Caín, Abel y Set eran los únicos hijos de Adán. Los que están estudiando conmigo Génesis ya les expliqué este detalle. Ellos aquí ya tenían un montón de hijos, ¿ya? Cientos de hijos, ¿eh? Y se incluye ahí a los nietos y había ya, a la época que, ¿cómo se llama este? Caín mata a Abel, casi lo digo al revés. Cuando Caín mata a Abel ya habían pasado más de 120 años. Y por eso la Biblia en Génesis 5 dice que Set más o menos nace cuando Adán ya tenía 130 años, ¿no? Entonces, obviamente que en 120 y tantos años ya hay muchos, muchos hijos. Pero, ¿por qué se habla en la Biblia como si solamente estuviese Caín y Abel y después Se reemplaza a Abel? Porque ahí se está tomando en cuenta solo el linaje de la promesa. Y ojo, el linaje de la promesa no era según ADN, según sangre. El linaje de la promesa era según espíritu, según la fe. Entonces, aunque Adán tenía muchos hijos, no se contaba a todos los hijos, sino solamente a los hijos justos, a los hijos de la fe, a los hijos por medio de la cual Dios iba a traer la promesa del Salvador al mundo. Entonces, por eso es que no menciona ahí a ningún otro hijo, sino directamente va a Sec, como si fuese el único hijo de Adán. Ahora, eso va a pasar también con los demás. Toda esa lista de personajes tienen muchos hijos, pero se le menciona solo un hijo. Porque recuerda que era solo una línea de la promesa. En este caso, va a ser Set. Ahora dice Set, hijo de Adán, mira. Y después dice, hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Entonces, en la genealogía de Lucas, Lucas no solamente quiere darnos la idea, como de Mateo, que Jesús es rey de los judíos, ¿no? Porque Mateo sí hace su genealogía hasta Abraham, y ahí nomás. Como para decir, bueno, él viene del pacto abrahámico, es descendiente de Abraham, y es también heredero al trono de Israel. Pero Lucas va más atrás, va hasta Adán para que entendamos que la promesa de redención es al mundo entero. Nadie puede decir que, oye, Adán era judío, ¿no? Adán no era ni judío ni gentil, Adán no era nada, Adán simplemente era hombre, ¿no? Adán era un ser humano, simplemente. Entonces, la promesa de redención se hizo mucho antes, en Génesis 3.15, ¿recuerda? Cuando el hombre y la mujer cayeron en pecado, Dios hizo la promesa que de la simiente de la mujer, ¿no? Vendría, ¿qué? Alguien que iba a derrotar a la serpiente, ¿no? Entonces, esa es la promesa de redención. Mira, a la humanidad. Y esto es lo que Lucas quiere resaltar. Entonces, ese título, en la ciudad de David, definitivamente nos habla de un reino, nos habla de un linaje, pero también nos remonta a mucho antes, a cuando la promesa de ese heredero, ¿no? Tenía que ver mucho con la redención a la humanidad. Y si no me crees, pues abre tu Biblia en Génesis capítulo 49. Y desde ahí, muchos años antes, aquí estamos hablando de 400, más de 430 años antes de la ley. Mucho antes que se diera la ley. Y, por supuesto, siglos antes que existiese David, ¿ya? Y, bueno, en Génesis capítulo 49, vamos a ver que ya estaba la promesa de la herencia en cuanto al reino, según el orden o según la tribu de Judá, ¿ya? Dice ahí, Génesis capítulo 49. Muy bien. Génesis capítulo 49. ¿Lo tienen? Muy bien. A ver, vamos a ver. Dice el verso 8. Génesis 49, verso 8. Judá, mira, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. No le dice esto a José, ¿eh? Lo de José ya pasó en capítulos anteriores donde sus hermanos iban a inclinar ante él. Eso no hablaba del trono davídico. Cuando se iban a inclinar ante José, solamente hablaban de la temporada que José iba a estar como segundo en Egipto. No te vayas a confundir. Porque José fue corregente de faraón en Egipto. Pero eso no es la promesa. Porque el pacto abrámico, ¿en qué tierra era? ¿En Egipto? No, el pacto abrámico era en la tierra de Canaán. Entonces, cuando se le dice que sus hermanos se van a inclinar ante José, eso no era el pacto ni abrámico ni davídico. Pero esto que estamos viendo en Génesis 49, sí. Porque ahí se está hablando del trono para Canaán. Y entonces dice, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Verso 9. Mira, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silovo y a él se congregarán. ¿Quién es? Los pueblos. Y ahí está. El Redentor dice que va a venir por la línea de Judá y él va a regir, él va a reinar. Dice, no será quitado el cetro de Judá. Eso es el pacto davídico. Y lo está escribiendo Moisés, siglos antes que David nazca. No había ni nacido. Pero ahí estaba ya el cetro, el trono para Israel, claramente de la tribu de Judá. Y que era un trono, dice, perpetuo, no será quitado el cetro de Judá. Pero al final dice, a él se congregarán los pueblos. No solamente el pueblo de Israel, sino los pueblos. Entonces, todo esto nos surge con David. Cuando pensamos en la casa de David, pensamos en provisión para todos los pueblos. Qué interesante que Belén le hayan puesto a esta ciudad de David. ¿Qué significa Belén? ¿Alguien me puede decir aquí qué significado tiene la palabra Belén? ¿Alguien se recuerda? Muy pan. Pan, pan, no más. ¿Qué significado tiene Belén? Ahí está cerca nuestro hermano, nuestro hermano Arturo. Está cerca. Ahí está muy bien. Casa de pan. Pan, eso significa Belén. Casa de pan. Ahora, cuando estudies la Biblia, esto va a ser tremendo. Si tú vas, por ejemplo, a Ruth, ¿de dónde habían salido Noemí con su esposo y sus hijos? Que León, Malón, no sé si que, porque era muy malo, pero le puso Malón a su hijo. ¿Y de dónde salieron? ¿Saben o no? De Belén, pues, de Belén, de Belén. Claro, ahora, ¿por qué salieron de Belén? ¿Por qué se fueron de Belén? ¿Se recuerdan? Porque tenían hambre. O sea, no había pan. Qué interesante. Y ellos, este, ellos celebraban, pues, tenían muchas cosechas de trigo y de cebada, pero en la casa de pan no había pan. Qué interesante. Y ellos se van porque dicen, acá nos morimos de hambre, ¿no? Y se van. ¿A dónde se van? A Moab. Porque ahí van a encontrar a Ruth, pues, Ruth la Moabita, ¿no? Y uno, cuando lee Ruth, y tú no tienes en cuenta el panorama bíblico, tú piensas que, oye, qué historia más bonita. Aquí Dios ha puesto una historia de amor. Ay, qué bonita la historia de amor, ¿no? Ay, cómo encuentra a Ruth, una Moabita, y se enamora este hombre Boaz, ¿no? O algunos le llaman Boaz, que se enamora, y qué historia más romántica, porque le redime y se lo lleva a su casa a vivir, y felices para siempre, comiendo perdices. Qué historia más bonita. Y por ahí alguno dice, ¿para qué está una historia de amor en el hilo teológico de la Biblia, no? ¿Para qué está una historia de amor ahí? Y algunos piensan, ah, bueno, eso es porque simplemente significa el amor de Jesucristo por la iglesia. Pues no es que la iglesia es gentil, y Cristo era judío, y bueno, entonces, Cristo es el esposo, y la iglesia es la esposa, y ahí el amor, el amor eterno. ¿Tú crees que Dios ha escrito un libro solamente para graficarnos, aunque el amor es algo sublime, obviamente, el amor de Dios, y vaya que sí, Cristo amó mucho a la iglesia? Pero eso nada más nos habla Ruth, bueno, la mayoría de pastores y de maestros el día de hoy lo enseñan así, ¿no? Bueno, es una historia bonita que nos habla simplemente del amor de Dios, ¿no? No tiene nada que ver. Vamos a Ruth un momento, ¿ya? Porque esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, pues. Por algo, el primer ministro de Israelí, cuando en épocas pasadas, aquí a una década más o menos atrás, estaban teniendo fuertes problemas con los palestinos, ¿no? Y con la ONU y con todo eso, hasta Estados Unidos lo estaba abandonando a Israel. ¿Qué hizo el primer ministro de Israel? Pues reunió a toda su cámara, ¿no? A los gobernantes, a los ministros allá de Israel, cada mañana en su casa para estudiar el libro de Ruth. ¿Sabías eso o no? No sabías, ya, vaya a Google, por favor, vaya a San Google, ¿ya? Y ahí busca todos los referentes a Nestanyahu y el primer ministro israelí, todo lo que hicieron en su casa. Estuvieron estudiando el libro de Ruth, imagínate. ¿Y qué tiene que ser un primer ministro, un estadista, estudiando el libro de Ruth, una historia romántica en la Biblia? Porque no es una historia romántica, pues, hermano, eso es lo que hemos confundido, ¿no? No es para nada una historia romántica. Este es un libro teológico. Recuerda que la Biblia es un libro teológico, ¿ya? Bueno, ¿cómo inicia el libro de Ruth? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ah, ya. Ojo, no está escribiendo, el autor de este libro no está escribiendo en la época de los jueces. Porque él te está hablando en términos pasados. Aconteció en los días que gobernaban pasado. Ah, entonces, él no está en la época de los jueces. ¿En qué época están? Más adelante vamos a ver que él estaría en la época de los reyes. O sea, muchos años después. Muchas décadas después. Más o menos, él estaría por el tiempo de Salomón. Estaría escribiendo este libro de Ruth. Y uno se pregunta, ¿para qué alguien que está en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David o Salomón, está escribiendo un libro o una historia que pertenece al tiempo pasado de los jueces? ¿Qué tiene que ver esto? Ya salimos de los jueces. Ya estamos en la monarquía. ¿Y qué tiene que ver con los pactos o las promesas y todo eso? Bueno, tiene mucho que ver. Y mira, dice, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y ahí está. Y dice, y un varón de Belén. Mira, Belén de Judá. Ahí está, como para que no te quede suelto ningún detalle. Belén de Judá. Por eso que en la segunda regla de estudio que estamos aprendiendo, a estudiar la Biblia según el orden o según el panorama general de la Biblia. Si no tomas en cuenta ese panorama de la Biblia, no vas a poder entender bien cada pasaje de la Biblia. Y ahí está, ¿no? Un hombre, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y dos hijos suyos. O sea, inicia todo con un varón, si te das cuenta. No inicia con Noemí, ¿ya? Y bueno, entonces hay hambre. No vamos de la casa de pan porque se ha comido todo el pan. No hay comida, así que nos vamos a otro lugar. Nos vamos a Moab, nos vamos a tierra gentil. Los moabitas para esta época, hermanos, eran perversos. Eran gente que incluso sacrificaban a sus bebitos, ¿sí? Quemándolos en las manos ardientes del dios Molok, ¿no? O sea, eran perversos, ¿ya? Eran gente pecaminosa. Entonces, eran abominables. Y aún así, ellos se van a Moab. O sea, date cuenta que aquí la ciudad de Belén y los judíos iban a tener una actitud también contraria con la familia de Noemí por este suceso. Entonces, ¿cómo es posible, no? Que te vas a vivir a esas tierras por el asunto de la comida, nada más. Pero bueno, vamos más adelante al capítulo 4 porque no voy a contar todo listo. Esto ya lo dejaremos cuando estudiemos el libro de Ruth. A ver, ¿cuántos quieren estudiar el libro de Ruth? Levanten la mano. Ahí está. La mayoría manda. Si todos quieren, próximamente, entonces, el libro de Ruth. De verdad que no está por gusto aquí en este hilo cronológico, panorámico, escatológico, podría decir también, de la Biblia. No está por gusto. Tiene ahí un papel fundamental. Es un candado. Sin el libro de Ruth no tendría sentido para nada la revelación del Antiguo Testamento, ¿ya? Vamos al capítulo 4 y al final vamos a ver ahí. Mira, en el verso 15 dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. Ahora, qué interesante que se le diga, mira el verso 16, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Esto fue significativo porque para la época, cuando un hijo nacía en los muslos de una mujer, el hijo pasaba a ser hijo de esa mujer que lo recibe, no tanto de la que lo da a luz, ¿no? Y dice entonces, verso 17, y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo, mira, ¿a quién? A Noemí. Qué interesante, ¿no? Pero si Noemí ya es bastante avanzada en edad, Noemí no ha tenido hijos. La que ha tenido hijos es Ruth, pero las vecinas le dicen, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Y cómo le llamaron? Ovec. Le llamaron Ovec, ¿ya? Ese fue el nombre que le pusieron las vecinas al hijo de Ruth, pero claramente ellas dicen, no, es el hijo de Noemí. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque se está restaurando el nombre del que había muerto, que en este caso es el marido de Noemí, ¿sí? Según la ley del Goel, que es el pariente redentor, se estaba restituyendo el nombre del muerto, las tierras del muerto, y también tenía que restituirse a la esposa del muerto. En este caso, ya no se puede hacer con Noemí. ¿Con quién se hace? Con Ruth. Se restituye, por eso Boaz se casa con Ruth. Entonces se cumple la ley del pariente redentor, ¿no? Se hacen las tres restituciones según la ley. ¿Ya? Eso lo veremos ya después cuando estudiemos el libro de Ruth. Ruth, pero es interesante que ahora, por esta gracia, Ruth va a entrar a la línea genealógica del rey David. ¡Qué interesante! Y entonces dice, mira el verso 18. No en vano está este libro. Este libro está para este propósito. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jerón, Jerón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naazón, y Naazón engendró a Salmón. No es un pejecito, sino así su nombre. Y B21 dice, Salmón engendró a Boaz. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora, la razón del por qué se cuenta la historia de Ruth, es porque Boaz, hermanos, era descendiente, en este caso, de Fares, ¿ya? Dice a Boaz, y Boaz engendró a quién? A Obed. ¿Quién es Obed? El hijo de Ruth, pues. El hijo de Ruth. Obed engendró a quién? A Isaí, e Isaí engendró a David. Y la última palabra del libro de Ruth es David. Y la última palabra del libro de Ruth es David. Para esto se escribió Ruth, ¿no? Para que entendamos, hermanos, la promesa que viene desde Génesis, y cómo Dios es fiel en un tiempo tan crudo y en un tiempo tan oscuro como fue el periodo de los jueces, 300 años de apostasía, ¿sí? En donde tribus enteras casi desaparecen, Dios sigue siendo fiel a su pacto, a sus promesas, ¿no? Y, por supuesto, a esta línea, esta línea mesiánica que nos iba a llevar hasta Jesucristo. Y entonces ahí tenemos, hermanos, el libro de Ruth, y por eso es que esto se va a contar en la genealogía de Mateo. Mateo va a incluir cinco mujeres en su línea genealógica a Jesucristo, y ahí tenemos a Ruth, ¿no? Entonces esto es maravilloso, por supuesto que estamos viendo gracia, claro que sí, estamos viendo redención, ¿no? Pero sobre todo estamos viendo que el pacto, el pacto, hermanos, davídico, ¿sí? Entonces esto se escribe en el periodo de los reyes para dar convicción a la gente de que David es, pues, de esta línea, la línea mesiánica. Y, por lo tanto, solo la descendencia de David tenía derecho al trono permanente, ¿sí? Al trono eterno, pero que en la época se iba a desconocer. Porque después de David viene Salomón, después de Salomón viene su hijo Roboán, y con Roboán diez tribus desconocen a la casa de David. Pero, ¿por qué Dios ha prevalecido toda esta línea? Porque más adelante, cuando Israel haya formado su propio reino, muy aparte de la línea de David, Dios les va a recordar a ellos y les va a decir, aunque están rebelditos, ustedes van a volver un día a la casa de David. Entonces Dios está, no solamente obrando de manera espiritual, sino está dejando por sentado todas las cartas, digamos, en orden formal, legal, todo para que no haya ningún obstáculo en cuanto al cumplimiento del Mesías, ¿ya? Y él venga a reinar con todos los derechos, con todos los papeles, con todas, digamos, las credenciales, ¿ya? Y bueno, volvemos a Lucas, Lucas capítulo dos, ahí está Belén, entonces es clave en la historia mesiánica, Belén, casa de pan. Qué interesante porque cuando Noemí va a regresar a Belén, ya con las manos vacías, había perdido a su esposo, a sus dos hijos, a una de sus nueras, había perdido toda su provisión, todas sus tierras, y ella dice, ya no me llamen Noemí, ya pónganme Mara, ¿no? Porque, ¿qué significa Mara? Amarga, ¿no? Amarga. ¿Cuántas Maras hay acá? A ver, cuántas amargas. No, no, acá no hay Mara, acá. Qué bueno. Y entonces, llámenme Mara porque Dios me ha puesto en amargura, dice ella, ¿no? Qué interesante. ¿Cuántas veces a veces pasamos por situaciones en las que pensamos, Dios mía, lo que me está haciendo pasar, ¿no? ¿Por qué es así el Señor? Me está haciendo pasar. Y ella volvió así, con un corazón amargo. Entonces Belén la recibe, se compadecen de ella, hasta que Dios le restituye. Y cuando Noemí, al final recién entiende los planes de Dios, ¿no? Recién entiende y dice, esto era necesario. Esto era necesario. No tanto por ella, sino por el pacto de Dios y las promesas de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, no hay que nunca mirar fuera de la casa de pan. Esa casa de pan nos estaría trayendo nuestra mente y nuestro corazón a este tiempo. En Lucas, cuando va a nacer Jesús el Salvador. Porque a través del Señor viene la provisión al mundo entero. A través del Señor Jesús viene la provisión de pan al mundo entero. De ahí que Jesús luego diría, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Para qué? Para dar vida al mundo entero. Qué interesante. No dice solamente para dar vida a Israel, sino a quién. Al mundo entero. A todo aquel que cree, ¿sí? ¿Cómo empieza el capítulo 2? Estamos arrancando recién el versículo 1, así que prepárense hermanos acá. Creo que va a ser 5 horas en verdad. A ver, verso 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, ¿ya? Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria. Ya hemos visto en los sermones anteriores que Lucas quiere ser bastante exacto con la cronología, con las fechas, el tiempo. Y además, según su propósito en cuanto a que le escribe a Teófilo, él quiere ser ordenado en los eventos. Entonces, Lucas, como buen historiador, va a poner cada detalle apropiado. Esto no va a ser igual en otros evangelistas que tienen otros objetivos. Pero Lucas sí. Lucas sí quiere poner en orden las cosas. Así que va a decir, bueno, aquí estamos bajo el emperador Augusto César. Ojo que César era un título que llevaban los emperadores de Roma, pero cada emperador a veces tenía una particularidad. En este caso, Augusto César. ¿Ya? Augusto César. Es propio de él. No es que todos se llamaban Augusto César. Pero César sí, pero Augusto no. Es propio de este emperador. Ahora, también dice que Sirenio era gobernador de Siria. ¿Bien? Tres. E iban todos para ser empadronados. Dice cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, ¿no? De la ciudad de Nazaret. Recuerda que ya hemos hablado de esto la semana pasada, ¿no? Hablando de Nazaret, hablando de la región de Galilea, ¿sí? Donde inicia todo y que tiene que ver también mucho con el mensaje de salvación universal, porque los judíos para esta época menospreciaban a Galilea, ¿sí? Era abominación en Galilea. Y, sin embargo, ahí es donde comienza toda la historia en cuanto a Jesucristo. Y, bueno, José va a subir de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Recuerda que María vivía allá. Y dice, sube a Judea, ¿no? De Galilea, sube a Judea. En Judea era la región donde estaban los más ortodoxos, los más nacionalistas, los más apegados a las promesas mesiánicas, ¿no? Y ellos se creían, pues, en mucho mejores que los de Galilea. Y dice, sube a Nazaret, de Nazaret va a Judea, a la ciudad de David. Ahí está. La ciudad de David, que se llama Belén. Bueno, entonces, esto tiene bastante, bastante importancia, nuevamente, en el hilo profético, en el hilo mesiánico de la Biblia, ¿no? A la casa de David, o ciudad de David, que se llama Belén, casa de pan, ¿no? Por cuanto dice, era de la casa y familia de David, ¿bien? Ah, bueno, entonces, cada uno, según el decreto del emperador, tenían que ir cada uno a su ciudad de nacimiento, ¿no? A su ciudad original, a su ciudad natal. Por eso es que Belén, perdón, este, José, forzadamente tiene que subir a Belén. Y, nuevamente, estamos viendo, hermanos, como Dios había estado preparando al mundo entero para la llegada del Mesías. Porque para que Roma pueda dar este tipo de dictos, tuvo que haber pasado muchas cosas en la historia, ¿no? Primero, tuvo que haber un, ¿cómo se llama? Un imperio mundial, un imperio universal. Cuando el emperador Alejandro Magno muere, no deja heredero. Así que el reino se divide en cuatro por sus generales, ¿ya? Y los Ptolomeos, que es una de las dinastías que descienden de Alejandro Magno, toman esta parte de Palestina, ¿sí? Y, finalmente, en muchos años, los macabeos, que eran unos nacionalistas hebreos, hacen un tipo de revuelta, de rebelión contra este imperio, ¿sí? Y, y están ahí, este, luchando por esto, finalmente son, son sofocados. Pero Roma, que en ese tiempo estaba emergiendo, toma, pues, este, provecho del asunto. Así que derriba a todas estas, estas naciones y se vuelve un imperio mundial. Muy bien. Y Roma, entonces, reclama toda esta, esta tierra de Palestina, que era la, es la tierra, en los tiempos antiguos, la tierra, creo que yo, creo que hasta el día de hoy, es la tierra más reclamada, más peleada. ¿Por qué? Porque está en una, en un cruce entre una arteria que conecta a dos grandes, digamos, este, dos grandes porciones de tierra que, que, que son bastante comerciales. De manera que aquel que poseía, ese, es como un puente, ¿no? Como un puente entre estas, estos dos mundos comerciales. El que poseía este, este hilo, esta franja, lo que era como un puente entre esos dos mundos, gobernaba el mundo entero. Por eso que esta ciudad, perdón, esta, esta tierra de Palestina siempre ha sido bastante codiciada. Así que los romanos toman posesión de ella, ¿sí? Y finalmente, obviamente, que hacen a los, a los de la tierra de Palestina, incluido Judía y Galilea, los hacen súbditos de Roma. Muy bien, todo eso ya hemos analizado en la primera etapa y ya sabemos que, por ejemplo, Herodes no era de la línea de Judá, no era legítimo en el trono, sino Herodes era un rey que los romanos pusieron para esta región y Herodes servía a los romanos, ¿ya? Bueno, entonces, para la época, los romanos habían adquirido de la cultura de los griegos varias cosas significativas, por ejemplo, un habla común, que era el idioma griego, ¿ya? Ellos lo habían heredado, lo habían adoptado y el idioma griego, pues, era el idioma común para todo el mundo. Todo el mundo se comunicaba en griego, ¿ya? Después, los romanos habían adoptado el helenismo también de la cultura de los griegos. El helenismo consistía en sincretizar todas las culturas y religiones del mundo, ¿ya? Entonces, vamos a mezclar religiones, por eso es que los romanos adoptaron prácticamente la mitología de los griegos, ¿no? Por ejemplo, el dios Zeus, que es para los griegos, para los romanos era Júpiter, pues, lo mismo, simplemente le cambiamos de nombre. Y así, los romanos fueron sincretizando su religión, su cultura, con todas las naciones que ellos iban conquistando, ¿no? Esto le llamamos el helenismo. Y, a través de eso, Roma impartió ciertas leyes, las leyes, por ejemplo, de paz y de orden, ¿no? Aparte de eso, Roma había edificado carreteras para poder viajar por el mundo entero. Carreteras y navíos. Entonces, había libre tránsito, habían custodios romanos en todas partes, y encima estaba la ley del emperador de paz y orden. O sea, en estos tiempos era adecuado viajar, porque todo el mundo estaba diseñado para eso, para viajar fácilmente de aquí para allá. Date cuenta que es Dios quien está preparando al mundo entero, y no está usando solo la nación de Israel, está usando, ¿quiénes? Naciones paganas, para preparar al mundo para la llegada del Mesías. Y esto es lo que tienen que considerar muchos, que el día de hoy se oponen a la celebración de Navidad, bajo el concepto de que, no, es que la celebración de Navidad es algo que hacen los del mundo, que es una tradición de los paganos. Y por eso no debemos celebrarla, pues no saben nada de historia, y no saben nada de la obra de Dios. Porque Dios está usando aquí, no a un pueblo santo, está usando a naciones paganas, como Babilonia, luego como los Medos Persas, luego como los griegos, y luego como los romanos, para llevar a cabo su propósito en el mundo. Incluso va a usar estas leyes paganas del imperio de Roma, como eran las leyes de las carreteras, la ley de la paz y el orden. Lo que más amaba Roma era la paz y el orden. Así que cualquier tipo de revuelta, cualquier tipo de protesta, Roma buscaba sofocarlo lo más rápido posible. Y bueno, entonces, aparte de eso, mira, se promulga un decreto, un edicto del emperador, para que todo el mundo, y esto era mundial. ¿Y por qué se pudo hacer esto? Obviamente por las leyes, por las carreteras. El mundo estaba diseñado para poder hacer esto. Pero aparte de eso, se propició el viaje, obligando prácticamente a todas las personas del mundo a volver a su lugar de origen, con lo cual José tenía que viajar sí o sí. Así que José recibió todas las condiciones para el viaje. Desde las carreteras, desde la custodia de la ley romana, desde la obligación del decreto para el censo, y todo eso, todo eso es preparación de Dios para el advenimiento de su hijo, si se dan cuenta, ¿ya? Y Dios, nuevamente, no está usando solamente a un pueblo santo, un pueblo hebreo, sino está usando a los paganos para este propósito, ¿sí? Y bueno, dice el verso 5, había terminado el verso 4 diciendo, se llamaba Belén, por cuanto era la de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, ¿sí? desposada con él, la cual estaba en cinta, ¿ya? La cual estaba en cinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, date cuenta que para Lucas es irrelevante el tema de José. No se cuenta aquí el detalle del repudio, el sueño de José, finalmente cómo acepta a María, no se cuenta nada de eso. Eso lo va a contar Mateo, ¿no es así? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué para Lucas es irrelevante? Recuerda el propósito de Mateo. Mateo quiere decir que Jesús es el heredero al trono de Israel. Mientras que Lucas no se interesa mucho en eso. Lucas se interesa en que Jesús sea reconocido como un redentor para la humanidad. Así que los detalles del linaje, ¿no? Para Lucas no es tan importante en ese sentido. Entonces, el hecho de José recibiendo a María y todo eso, no lo cuenta, ¿no? Pero se solo entiende aquí, por la comparación de los evangelios, que ya se ha pasado ese detalle, ¿no? María, allá no se encinta, José que quiere rechazarla, luego Dios tiene que convencer a José y finalmente la recibe, y todo eso ya se sobreentiende, ¿no? Y bueno, dice, desposada con él, la cual estaba encinta. Nuevamente, esto es lo que expliqué en la primera vez, ¿no? Desposada aquí, era como comprometida, ¿ya? Y era su mujer, era su esposa, pero no vivían juntos. Quiere decir que por eso no habían tenido relaciones sexuales, pero sin embargo, de pronto ella salió embarazada. Obviamente era la acción del Espíritu Santo, pero para la época esto iba a ser muy, muy difícil de entender. Por lo tanto, José después es reconocido como un varón también justo y un hombre de Dios, porque fue sensible también a la voz del Señor, ¿no? Y bueno, dice el verso 6, y aconteció que estando ellos se cumplieron los días de su alumbramiento. Muy bien, así que no estamos muy lejos de la época en que Juan el Bautista ha nacido, todo eso que vimos en el capítulo anterior, ya todos los detalles que hemos visto ahí, pasaron solamente pocos meses para esto. O sea, María, a ver, no quiere decir esto que ella estaba llegando a Belén, como a veces vemos en las películas o en los teatros, ¿no? Que ella está llegando ya con el dolor, ay, 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 por favor, recíbame, ¿no? No, no quiere decir esto así, sino que dice, estando ya allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Muy bien, entonces, lo que pasa es que cuando hacemos un teatro, algo, tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible, entonces, pero lastimosamente algunos, cuando no estudian bien la Biblia, seguían de eso, seguían de la película, seguían del teatro y hacen historias ficticias en su mente, ¿no? Ahora, dice el verso 7, Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahora, pastor, ¿qué pañales eran? Jalis, pamper, ¿qué pañales eran? No, por supuesto que es algo muy diferente a nuestra época, ¿ya? Dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el meso. Ahora, nuevamente, no te hagas la idea de que han llegado, y ni bien han llegado, ella le dio los dolores. No, ellos pudieron haber llegado y se han instalado ya en este lugar, lo cual era bastante común. A veces nosotros romantizamos un poquito la historia, pero era bastante común en la época que en situaciones así, cuando se llenaban los mesones, que eran ciudades, eran como unos hospedajes, ¿no? Ciudades que tenían hospedajes, entonces se llenaban porque venían gente de todas partes, pues las personas alquilaban sus propias casas, ¿no? Y se llenaban sus casas, se llenaban sus habitaciones, y hasta que alquilaban sus mismos lugares donde criaban a sus animales, ¿no? Sus mismos corrales, vamos a decir, para que entiendan. No es una especie de cabaña o establo, a veces se decía así, ¿no? En el establo, no era establo, no era cabaña, sino más bien era una especie de caverna, ¿ya? En el cerro, una especie de cueva, un cerro que se cavaba literalmente en la montaña, en el cerro, y ahí se ponía como una puerta, y ahí se cuidaba o se guardaba a los animales. Entonces, cuando la ciudad estaba llena, el pueblo estaba lleno, obviamente hasta estos lugares se usaban para alvegar a las personas. Entonces, ellos pudieron haber estado ahí días y semanas, no es que la misma noche que llegaron, el mismo día tuvo que haber nacido, esa misma noche tuvo que haber nacido Jesús, ¿no? No, habrán estado instalados ahí, no se sabe cuándo, no nos dicen, pero da la idea de entender que ya estaban ahí hasta que se cumplieron los días del alumbramiento. Muy bien. Y bueno, entonces, lo acostaron en el pesebre, ¿por qué? Porque no tenían ellos lugar en el mesón, estaban ahí en el lugar de los animales. 8. Había, dice, pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí sí ya nos vamos a remontar a la misma noche del nacimiento. Y aquí quiero que presten atención, porque hay detalles que a veces se han malentendido también que vamos a ir ajustando conforme vamos leyendo las escrituras, ¿ya? Entonces, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Muy bien. Lo primero que hay que desmentir aquí es la idea de que muchos dicen que no pudo ser esto en época de diciembre porque los pastores no salen a pastear en mes de diciembre. Eso es un mito. Los pastores salen a pastear su rebaño todos los meses del año. O sea, no sé por qué uno va a pensar que en diciembre no. A uno dicen que es que en diciembre es la época del invierno. En invierno hace mucho frío y por eso es que los pastores no se atreven a salir en frío. Y eso es una mentira. Porque en esta región, en esta región, en la noche es invierno todo el año. Todo el año hay helada. Y si no me digan los que viven en zonas desérticas, no vayan a pensar que porque es desierto hay calor todo el año. No. En la noche hace mucho frío como si uno estuviese en la sierra. ¿No? Y entonces, por eso es que los que pastaban en este tiempo llevaban una capa muy gruesa. Porque esta capa no les protegía solamente del sol. También les protegía en la noche del frío. Y ellos estaban acostumbrados a los climas extremos. Estaban acostumbrados. No eran personas que venían a vacacionar y decían, ¡ay, no, qué frío! Vamos, mejor a irnos al hotel calientito con aire acondicionado. No. Eran personas que estaban acostumbrados a vivir en estas zonas, hermanos, muy, muy extremas. Con clima muy extremo. Entonces, esto de que era diciembre, un mes de invierno, y por lo tanto no podían estar ahí los pastores, eso es un mito. No sé quién lo inventó, pero se ha pasado de boca en boca, ¿no? Como si fuera algo absoluto, algo verídico. Y en realidad solamente es un mito que alguien inventó. No dice eso la Escritura, ¿no? Si la Escritura dijera, oye, que los pastores estaban, no estaban fuera, porque era, o mejor dicho, no salían a pastear en el mes de diciembre porque hacía invierno, bueno, no hay vuelta que darle. Pero la Biblia no dice eso, ¿ya? Así que solamente es un invento. Muy bien. Bueno, dice, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Esto es interesante. Porque no solamente están viendo al ángel, sino que dice en la Escritura que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Qué interesante. No podía yo aventurarme, porque eso es todo lo que dice, no podría yo decir si ellos están teniendo una experiencia con la Shekinah, no podría decir eso, pero sí está diciendo que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Parece que la idea del texto parece que el lugar donde ellos estaban se llenó de luz. Parece que esa es la idea del texto, ¿no? ¿Podría ser luz que desprendían de los mismos ángeles? ¿O eran luces que simplemente brotaban por la inmanencia del Señor? Bueno, no lo sabemos. No lo dice. Entonces, nos tendremos que quedar con esa duda. Pero sí, lo que sí tenemos certeza es que el lugar se llenó de luz. Ahora, para el lugar donde están, obviamente, se sobreentiende que están en lugares oscuros, ¿no? Imagínate, en el desierto, ahí no hay postes de luz, no hay nada. Entonces, se sobreentiende que están en lugares oscuros y por ende que se hace referencia o se hace énfasis sobre el hecho de que de pronto todo estaba lleno de luz. ¿Ya? Ahora, esto también es significativo para entender que no solamente lo está viendo una persona porque uno podía decir, pues, ah, uno está, había tenido sueño y está soñando otro, o está, este, teniendo visiones, pero lo están viendo un grupo, un grupo de personas, ¿no? Obviamente, para que quede por sentado de que esto es un hecho verídico, que sí está sucediendo. Bueno, continuamos, después vamos a, al final de esto, vamos a ver ahí unos detalles soterológicos en cuanto a los pastores y los magos, ya que a veces se descuida. Muy bien, vamos a ver, estamos en el verso 10, ¿ya? Dice, pero el ángel, ah, antes de eso, el verso 9 dijo, tuvieron gran temor, ¿no? Recuerdan que estamos viendo desde la primera, desde la primera sección, cuando hemos dicho que el evangelio de Lucas siempre está mezclando el aspecto de gozo, ¿sí? Con temor, ¿no? Gozo por el mensaje, gozo por la redención, gozo por el tiempo que ha llegado, pero también gozo por el evangelio, ¿no? En un sentido así ya general, pero también temor, temor, cada vez que los hombres y mujeres van a tener este tipo de experiencias se llenan de temor, de terror, ¿no? de espanto y Dios quiere transmitir esas dos cosas, Dios quiere transmitir esas dos cosas, temor y gozo, ¿sí? Temor por el respeto que infunde todo esto que estamos viendo de Dios, que habla de su reino, habla de soberanía, temor, miedo a las personas que no hayan esperanza en el Mesías, a los que no son de fe, la manifestación de Dios tiene que llenarles de terror y de espanto, porque no es cosa bonita caer en el juicio de Dios, pero a los que son de fe, esto nos llena, nos embarga de gozo y de alegría. Pablo va a decir algo significativo en sus cartas, ¿no? Cuando dice a ellos que esto es indicio de perdición, pero para vosotros es de salvación y esto de Dios, ¿no? Muy bien, sigamos, verso 10 dice, pero el ángel le dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, temor y gran gozo, siempre estas dos ideas que se van mezclando, ¿ya? Gran gozo que será para todo el pueblo. Una vez un defensor calvinista había publicado en su Facebook, en su fanpage, la parte que dice verso 14, gloria a Dios en las alturas, ¿no? Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad y entonces este defensor calvinista, pastor muy famoso dijo, los ángeles no eran arminianos porque los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas, así que ellos le daban la gloria a Dios de la salvación, no son como los arminianitos del día de hoy que le dan la gloria al hombre, decían ellos, ¿no? y yo le dije, yo le respondí, me acuerdo a ese comentario, bueno, los ángeles tampoco eran calvinistas, le dije, ¿por qué? Porque en el verso, en el verso 10 dijeron ellos, les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, y dijeron para todos, no para unos elegidos, así que no eran calvinistas tampoco. Cuidado hermanos con aquellos que van a torcer los versículos ahí a su conveniencia, ¿eh? Aquí no hay nada de calvinismo ni arminianismo, ¿ah? Es el peligro de estudiar la Biblia, hermanos, con eisegesis, ¿no? Metiendo nuestras ideas ahí a los versículos y sacando lo que queremos, no, no, dejémonos guiar por el hilo biblio, por el panorama de la Biblia, ¿no? Teníamos mucho cuidado. Cuando alguien te refute o intente decir esas cosas, tú, con su propia lógica también responde, ¿no? Y bueno, verso entonces 12 claramente dice es un salvador. ¿Y para qué? Para todo el pueblo, no solo para los elegidos, no dice, ¿no? Para todo el pueblo, hermano. Y recuerda que Lucas habla siempre en una connotación universal. Lucas quiere decir que este es un redentor para el mundo entero. Muy bien. Verso 12. Esto os servirá de señal. Ahora, cuidado para aquellos que les gustan las señales. Esto es una señal solo para los pastores y solo para que encuentren a Jesús que había nacido. Esto no es una señal para todos los tiempos ni para todos los... Lo digo por si acaso porque cada vez que ven ahí a un hombre de señal ya le sacan cualquier tipo de cosa, ¿no? Bueno, entonces dice, esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, lo cual, pues obviamente que va a llamar la atención esto, ¿no? ¿Cómo que acostaba en un pesebre? El pesebre era para dar de comer a los animales. Sí, pero el niño, el Mesías está ahí. Ahora, ¿qué impacto habrá causado esto en los pastores? Recuerda que los pastores aquí eran tenidos por gente del más bajo nivel. Los pastores no eran admirados, no eran alabados. Normalmente los pastores eran gente de mucha necesidad, ¿ya? Pobres y difícilmente que alguien creía en el testimonio de los pastores, Era gente muy menospreciada y entonces ellos van a recibir la noticia de que ha llegado el Redentor, el Mesías y no se dice, mira, vayan al templo, vayan al, ¿qué es lo que? Al castillo tal, no, vayan a, al pesebre. ¿Qué impacto habrá causado esto en el corazón de los pastores? Si solo con el hecho de que ángeles ya se les estén apareciendo a ellos que eran, eran considerados menos dignos, pero ya ángeles se les están apareciendo para anunciarles, obviamente esto tiene mucho mensaje que después vamos a analizar, ¿ya? Y bueno, verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, qué asombros y qué privilegio de los pastores, que por antelación ellos están contemplando el coro celestial, algo que nosotros vamos a contemplar solamente cuando se cumplan los hechos tocante al libro de Apocalipsis, cuando estemos en la gloria con el Señor, ya con las huestes celestiales, pero estos pastores lo ven por anticipado y no es solamente un ángel, o sea, primeramente se les presenta solo un ángel, pero cuando el ángel les ha anunciado y les ha dicho lo que está pasando, ahora sí aparece, dice una multitud, ¿cuántos son pastores? No sabemos, no sé si son cientos, no sé si son miles, no sé si son millares, no sabemos cuántos son, pero sí dice la Biblia que son una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿sí? Entonces, el cántico tenía una connotación doble, la primera era dejar por sentado que todo es para la gloria de Dios y la segunda es que hay bendición para la humanidad, qué interesante que los ángeles no hayan dicho pase en la tierra al pueblo de Israel, ¿no? o al pueblo judío, sino dice para con los hombres, la humanidad, realmente, Cristo vino a ser un redentor universal, ¿sí? quince, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, ¿tá? y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pecero, obvio que para llegar a esto ellos han tenido que caminar mucho, no solo del lugar donde están hasta el Belén, hasta la ciudad de Belén, sino de ir casa por casa por ahí, ¿no? y terreno por terreno hasta hallarlo, o sea, aquí la Biblia resume, pero no sé cuánto habrá pasado, pero ha pasado más de una hora, eso es, mucho tiempo, ¿no? diecisiete, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores leen, ahora quiero que presten atención a ese verso dieciocho dice y todos los que oyeron, de manera que no estaba solo José y María y los pastores, había también otra gente, cuando nosotros tenemos un pesebre o cuando tenemos una película o un teatro siempre están María y José y vienen los pastores como que los hayan solitos, no, ahí hay gente, hay gente que está atendiendo, gente de la casa, vecinos que han venido también, entonces, hay gente, pues todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, o sea, aparte de los pastores había también más gente, así que si haces tu nacimiento tienes que poner más gente y no va a caber, no sé cómo lo vas a poner, muy bien, verso 19, pero María subraya eso, guardaba todas estas cosas meditándolas en su, ya hemos leído esto antes, porque no es solo María, a veces hablamos siempre de María, pero no es María la única que guarda estas cosas en su corazón, hay muchas personas que se va a ir relatando aquí que van a ir guardando cosas en su corazón y esto de guardar cosas en el corazón no quiere decir que lo van a tener en secreto, sino que lo estaban atesorando, lo estaban meditando, ¿sí? y lo iban a considerar para más adelante, bueno, vamos a ver, verso 20 dice, y volvieron los pastores, ahora yo quiero que veas ese detalle, ¿se encuentran los pastores con los magos o no? Respondedme, a ver, ¿se encuentran o no se encuentran? ¿Ah? No, no se encuentran, así que saca a tus magos junto con tus pastores de tu nacimiento, porque no se encuentran, dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho, nosotros hacemos nuestro teatro, siempre llegan los pastores y ahí llegan los magos y se saludan todavía entre ellos y se abrazan, esto no ha sucedido, los pastores no llegan a ver a los magos, ¿ya? No llegan a verlos, no llegan ni a saludarles ni a nada, no se encuentran con ellos, es más, como vamos a ver, los magos no llegan esa noche ahí al pesebre, muchos tienen esa mala idea y ese mal concepto de que los magos el mismo día que Jesús nació llegan, no señor, ¿ya? Por lo menos los pastores sí estaban próximos al nacimiento de Jesús, por eso que lo hayan ahí en el pesebre mismo, ¿no? Recién nacido, pero los magos no va a ser así igual, entonces sigamos leyendo, verso 20 dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho, así que las señales y todo eso que estamos viendo en este pasaje solamente es para ese tiempo para estas personas, para los pastores, no más, no busquemos tratar de dar un cumplimiento a como se llama al día de hoy que muchos están viendo ahí las estrellas, no sé qué cosas, están buscando señales ahí, ten cuidado con eso, verso 21, cumplido los ocho días para circuncidar igual lo que vimos con Juan y ya explicamos ese detalle de los ocho días, según la ley tenía que circuncidarse a todo hijo varón, dice, le pusieron por nombre Jesús el cual se le había o perdón, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, igual que con Juan, ambos nombres también venían de parte de Dios, te das cuenta que el relato de Lucas siempre es un paralelo al relato de Juan, hay mucho, mucho paralelismo, ¿no? hay mucho, mucha, este, ¿cómo se llama esto? mucha coincidencia, ¿no? muchas cosas que hasta parecieran que son los mismos, ¿no? pero claramente son dos relatos distintos, verso 22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿ya? cuando dice ellos, ¿a quién se refiere? días de la purificación de ellos, ¿a quién se refiere? aquí tenemos que también derribar otro de los conceptos en torno a la, a la, a la concepción concepción de María como inmaculada, que María nunca necesitó ningún tipo de, de purificación porque ella nunca se ha contaminado, ¿no es así? aquí no, acá dice que se cumplieron los días de la purificación de ellos, y hay versiones de la Biblia que traducen más exactamente los días de la purificación de ella, de ella, pero no importa cómo esté en tu versión, si dice ella o ellos porque se está incluyendo a María, ¿por qué había que cumplir los ritos de purificación? porque obviamente hay contaminación, entonces se necesita pasar este tiempo, primera, primera contaminación cuando María da luz, María da luz y obviamente tiene que tocar sangre, contaminación, luego, José, cuando se circuncida aquí a Jesús, hay también contacto con sangre, muy bien, entonces ellos tenían que pasar ambos por ritos de purificación conforme a la ley, muy bien, ahora sigamos viendo, dice, conforme a la ley de Moisés, verso 22, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, ya, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, entonces los sucesos, Jesús nace en Belén, después de ocho días se le circuncida, ya, se le circuncida y después se espera un tiempo para cumplir los días de purificación y después de eso le llevan a donde va, a Jerusalén para que lo presenten al templo delante del Señor, verso 23, dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, muy bien, bueno, vamos a un ratito al Evangelio de Mateo para ver algunos detalles ahí, Evangelio de Mateo, muy bien, vamos a los primeros capítulos, ya, acá está, recuerda que Lucas no va a escribir todos los detalles, ya, no, hay detalles que Lucas va a obviar y hay detalles que incluso va a añadir, entonces, forzosamente esto nos lleva a siempre complementar las historias con los otros evangelios, ¿no?, para poder entender todo lo demás, muy bien, entonces, vamos ahí, Mateo capítulo 2, capítulo 2, de Mateo, ¿lo tienen?, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, ¿está?, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿bien?, ahí están los magos, ahora, cuando dicen magos, no te imaginas esos magos que están sacando un conejo ahí de su sombrero, ¿no?, no son magos que hacen magia, en estos tiempos los magos se les decía a las personas estudiosas, a las personas que estudiaban, por ejemplo, las estrellas, ¿no?, los cielos, el firmamento, este tipo de personas que estudian la astronomía, ya, eran conocidos como magos, ¿ya?, entonces no hacían magia, no tienen nada que ver con eso, bueno, verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, qué interesante, Mateo siempre pone atención en ese detalle, rey de los judíos, ¿por qué?, por su objetivo, obviamente, ¿no?, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, estrella, porque ellos estudiaban las estrellas, porque eran magos, muy bien, ¿qué estrella han visto, Pastor?, apareció una estrella, era un cometa, era, no, no hay forma de saberlo, hay muchas teorías, algunas teorías, dicen que ha sido un equinoccio, una, este, ¿cómo se dice?, cuando, cuando los, los, los planetas se, se interponen el uno al otro, no, no, no tiene un nombre eso, algunos piensan que ha sido más bien a una constelación también que se acercó a otra, etcétera, algunos por ahí también dicen que es una estrella que, que, que nació en ese momento, es más, tenemos registros históricos que por la época sí es cierto que pasaron ciertos cometas, ya, pero eso pasó mucho antes del nacimiento de Cristo Jesús, años, incluso décadas, como 20 años antes del nacimiento de Cristo Jesús, pasaron unos cometas que están registrados en la historia, se refieren a esto los magos, probablemente, ¿no?, probablemente, ¿ya?, ahora nosotros siempre cuando vemos el teatro y las películas, una estrellita está delante de los magos y ellos están siguiendo la, esto por supuesto no es así, ¿no?, pero el relato parece indicarnos que fuese así, pero no hay que entender que una estrellita estaba por las nubes ahí guiando a los magos, más bien es su estudio, ellos estaban contemplando el firmamento y, bueno, hay que entender eso en forma generalizada, ¿no?, bueno, dice el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, o sea, los escribas, los que sabían de ley, los que sabían del Antiguo Testamento, les dicen a Herodes, ¿no?, verso 5, ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, aquí está otra vez Judá, lo que hemos visto de Génesis, Ruth, todo, toda la Biblia, ¿ya?, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, nuevamente Mateo sí pone énfasis en Israel, nuevamente por su objetivo, 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, mira, entonces, los magos no van a decir que la estrella apareció en el mismo día del nacimiento de Jesús, sino vamos a tener un cálculo aproximado, verso 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore, ¿ya? Obviamente, Herodes no tenía ninguna intención de adorar al niño, solamente quería matarlo. Ahora, ¿por qué? Ya hemos visto el fondo, porque Herodes servía al imperio romano, Herodes sabía que su reino no era legítimo, Herodes quería helenizar a Israel, lo cual quiere decir que él no quería saber nada con las promesas del pacto davídico, no quería saber nada, él quería destruir eso y cimentar un imperio propio de él para con Roma, ¿no? Entonces, obviamente, aquí estaba Satanás obrando, porque en toda la Biblia el único que se opone a este plan mesiánico era Satanás, así que por eso es que Herodes va a tomar figura en el aspecto teológico, va a tomar figura de Satanás, ¿ya? Muy bien, entonces, dice ahí, verso 9, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, ¿no? Y esto es lo que confunde a muchos, pensando que es una estrellita que está caminando ahí cerca de los pastores, no, esto está en el cielo, en el firmamento, ¿ya? Y ellos están midiendo y cuando dice que se detuvo no quiere decir que la estrella vino al techo justo donde estaba, no, lo que dice que se detuvo es porque ellos están estudiando los cálculos de las estrellas y están viendo que tiene cierto movimiento y de pronto la estrella como que ha dejado de hacer eso, nada más, ¿ya? Ahora, dice el verso 10, y al ver la estrella se regocijaron como irán de voz y al entrar en la, ¿qué dice? Subraya eso, al entrar en la, oye, ya no dice que entraron a la cuevita, al lugar del pesebre, sino entraron en la casa, ¿ya? Se regocijaron con muy grande gozo, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y no dice que estaba envuelto en pañales, no dice tampoco que estaba en el pesebre porque ya no estaba en el pesebre, ya no estaba tampoco, ojo, en el lugar de los animales, ya estaba en una casa, ¿ya? Y no era ya un bebé, era un niño. Cuando los magos llegan donde Jesús, no era en los días del nacimiento, habían pasado por lo menos dos años, ¿ya? Entonces, no sabemos la edad exacta que tenía Jesús, pero sí sabemos que era un aproximado de dos años. En dos años, un niño ya camina, ya corre y hasta allá habla, ¿no es así? Entonces, aquí Jesús ya podía estar viendo y entendiendo lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, le ve al niño, dice, y postándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muy bien, ese es el detalle que también hay que corregir porque como hemos visto, muchos piensan que los magos se llegan a encontrar con los pastores a la luz del pesebre, ¿no? Y que ahí, en el pesebre, ellos le entregan esos presentes y aún así, los cristianos evangélicos siguen haciendo teatros hoy en las iglesias de los magos llegando al pesebre y entregándole los regalos, ¿no? Los obsequios y esto no es así. Los magos llegan cuando el niño ya tiene aproximadamente dos años de edad, ¿no? Por eso que Herodes le pregunta, ¿hace cuánto más o menos ustedes tienen su cálculo y ellos tienen dos años? Ah, ahora entiendes por qué Herodes manda a matar a los niños menores de dos años, porque no tenía sentido matar a niños de dos años de un año si recién había nacido, ¿no? Obviamente, si manda a matar hasta los de dos años es porque son, es la fecha aproximada de la edad del niño, ¿sí me va a entender? Ah, ya, muy bien. Bueno, verso 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, así que ahí se van los magos y nunca tienen ningún encuentro con los pastores, nunca se encontraron con los pastores, así que, si vas a hacer tu pesebre del nacimiento, por lo menos sí pongas a los pastores, pero no pongas a los magos, porque no están ahí. Para poner a los magos tienes que poner a un niño ya grande y en una casa, ya no en el pesebre, ¿no? Entonces, eso es lo que la Biblia enseña, ¿ya? Muy bien, volvemos a Lucas para culminar esta parte y el pueblo dice, amén, amén, aleluya, gracias pastor, ya quería seguir comiendo mi pavo porque me queda todavía una cuarta parte del pavo, Dios mío. A ver, Lucas capítulo 2, ¿sí? Y aquí ya son detalles pos-nacimiento, ¿no? Ya posterior al nacimiento de Jesús. Y bueno, dice ahí, ah, bueno, antes de pasar esto les quería dejar el análisis soteriológico a los pastores y magos, ¿ya? Primer lugar, primer detalle, hermanos, cantidad y calidad, ¿ya? Ese es el primer detalle que observamos entre el relato de los pastores y de los magos, uno en Lucas, otro en Mateo, ¿no? Primero, cantidad y calidad. Los pastores ofrecían el testimonio de muchos y los magos ofrecían un testimonio de peso, ¿ya? Entonces, históricamente, como hemos visto, los pastores, a nadie les iba a hacer caso, esos son tan alucinados, estas gentes del vulgo, pero los magos, ellos sí tenían valor de peso, gente, eran sabios, estudiosos, entendidos, personas de letras, ¿no? Entonces, Dios ofrece testimonio doble, testimonio de cantidad, porque es importante la cantidad, y testimonio también de peso, ¿no? Muy bien, segundo, segundo factor, humildad y grandeza, anota ahí, humildad y grandeza. Para los magos resultó tedioso dar con la llegada del rey Mesías, tuvieron que estudiar e indagar mucho, tuvieron que gastar recursos, y hasta hacer largos viajes, enfrentándose a diversos peligros, pero lo maravilloso es que la gente más sencilla lo encontró más rápido, sin tanto esfuerzo, por revelación angelical, y una confirmación preciosa de la mano de Dios. Los magos no vieron lo que los pastores sí, por mucho renombre que ellos tenían, estudio, posición, son los pastores que tienen mayor gloria, ¿no? Porque reciben ángeles, el coro celestial, ven y encuentran esa misma noche a Jesús en el pesebre, ¿no? Ahí, en su mismo nacimiento, y bueno, entonces vemos aquí el detalle de la humildad y de la grandeza. Por otro lado, tenemos esto, que el evangelio es ofrecido por Cristo tanto para el rico como para el pobre, ¿no? Por años siempre se ha entretejido cierta teoría que lo maravilloso del plan de redención aplica solo a los pobres, o que solo con la pobreza alcanzaremos grandes niveles de espiritualidad. Pero vemos que no es así, ¿no? El evangelio es para todos, como lo vemos con los magos. Siendo ricos, teniendo tanto, también la salvación era para ellos. Además, también vamos a ver lo siguiente, fe e indiferencia, fe e indiferencia. Anoten, por favor, número uno era cantidad y calidad. Número dos, humildad y grandeza, ¿ya? Y número tres, fe e indiferencia. Es curioso que cuando los magos llegaron a Jerusalén fueron directa y públicamente al pueblo y a sus gobernantes. Esperaban que todos ellos ya supieran de la llegada del Mesías y que lo tuvieran resguardado de manos y habían pasado dos años. Y ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Las profecías eran claras en cuanto a las señales y el tiempo exacto de la venida del Mesías, ¿no? Lo vemos en Daniel capítulo nueve, por ejemplo. Pero su pueblo era totalmente indiferente. Tenían los testimonios de Zacarías, por lo menos, ¿no? De los escribas también, de los sacerdotes. También tenían el testimonio de Simeón en Lucas capítulo dos y de Ana también a partir de versos treinta y seis y muchos testimonios más. Pero cuando escucharon este nuevo testimonio traído, pues, por los magos, la Biblia dice que el rey y el pueblo todos se turbaron. Se turbaron, ¿no? Como que esto les tomó por sorpresa cuando ellos deberían haber estado esperando con regocijo. Así que tuvieron una total indiferencia y no es que Dios no les había dado testimonio. Tenían todo el testimonio, pero no les importó en lo absoluto. Habían pasado dos años y el niño de Belén había sido totalmente olvidado, ¿ya? Pero qué diferencia con aquellos personajes de tan lejos que dieron todo de sí mismos para encontrar al Salvador prometido, esto prueba que las señales no son suficientes ni absolutas para aquellos que paran pidiendo señales. No, aquí Dios no dice que no son absolutas. Hace falta fe genuina en la revelación escrita de Dios porque eso es lo único que tenían los magos y creyeron a eso. Ellos no vieron ángeles, no vieron señales, no vieron milagros. Tenían la revelación escrita y nada más. Los magos tuvieron más fe que los judíos, el pueblo de Dios. Qué interesante, ¿no? Muchos hoy han tergiversado el Evangelio a un conjunto de señales y experiencias milagrosas pero que no apuntan en lo absoluto al propósito de Dios. Hay una falsa fe en los templos y una total indiferencia a los intereses divinos, tal y como sucedía en aquel tiempo con Israel. ¿Qué tipo de fe va a vivir usted? ¿La fe viva o la fe indiferente? Finalmente, hermanos, número cuatro, tenemos también el factor gracia y ley, ¿no? O la ley y la gracia. Esto es algo que está estrechamente ligado a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Podemos notar que el pueblo judío tenía la ley y tenía los profetas. Tenían el templo, los cultos, tenían el sacerdocio, tenían los pactos, tenían las fiestas solemnes, tenían el Shabbat, tenían todo eso. ¿De qué le sirvió? De nada. ¿Por qué? Hebreos 4.2 dice por no ir acompañada de fe. Como lo diría Pablo también en Romanos 9, dice, Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Nunca la salvación fue por la ley ni por las obras o linajes ni por justicias personales. Mas siempre, hermanos, fue un asunto de fe. Romanos 5.1 nos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recordemos que cuando Jesús estaba naciendo todavía se estaba en la dispensación de la ley. Todavía regía el Antiguo Testamento. Mas vemos la gracia en acción a través de estos magos gentiles siendo atraídos hacia el Salvador por medio de la fe. Asimismo, tenemos al centurión romano, a la mujer sirofenicia, al leproso samaritano, al endemodiado de Cápolis, a la mujer samaritana y a muchos otros que experimentaron la gracia de Dios que no estaban ellos bajo la ley. Se rompe el mito de que Jesús vino solo por el pueblo judío. Algunos dicen, no, Jesús solamente vino por la casa de Israel, por los judíos, por nadie más. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios nunca ha tenido favoritos sino que hacen entonces los magos en el nacimiento de un rey que vino solo a los judíos. Tiene nada que ver. ¿No? En Abraham se prometió que la simiente sea el Mesías y va a ser para todos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice Génesis 22, 18. Cristo entonces es un salvador para judíos como para gentiles por la fe estamos en la gracia de Dios. ¿No? Ahora es interesante notar que la historia de los magos se resalta en Mateo mientras que la historia de los pastores se resalta en Lucas. Mateo hace énfasis de Cristo como rey pero Lucas lo hace como hombre. Mateo muestra su linaje y su derecho legítimo al torno de David y Lucas demuestra su lado más humano. Jesús es un rey no solo para los judíos sino para la humanidad. Muy bien. Número 5 hermanos número 5 otro factor la adoración y la gloria la adoración y la gloria. Los ángeles dejaron bien en claro que la gloria era para Dios ahí en el versículo 13 y versículo 14. ¿No? Que la gloria era solo dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. ¿No? Pero esto los pastores o por esto los pastores en adelante glorificaron a Dios ¿No? En este testimonio en el capítulo 2 verso 20 dice y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios ¿Eh? Ahora por su parte los magos al llegar adoraron a Jesús pero no a María ni a José ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Es muy importante ellos adoraron a Jesús el niño de más o menos dos años de edad no adoran a María no adoran a José es bien claro que dice lo adoraron no dice les adoraron ¿Sí? Toda la atención y la reverencia fueron para Jesús así Dios deja en claro que Jesús es el que merece nuestra plestecía nuestra adoración no María no José ni nadie más la gloria la gloria de la redención pertenece solo a Dios la respuesta el hombre debe ser gratitud y alabanza todos los días de su vida ¿Bien? Otro detalle detalle número 6 los tesoros ¿Ya? los tesoros vamos a ver aquí judíos y gentiles ¿Ya? los tesoros judíos y gentiles este maravilloso cuadro lo hemos querido dejar para el final y con esta pregunta mira ¿Podría usted haber pensado que hay una maravillosa enseñanza entre los regalos que trajeron los magos? Pues sí estos tesoros hablaban distinguidamente por ejemplo el oro simbolizaba la deidad y la gloria nos indica perfección y majestuosidad Jesús aquí es reconocido como Dios aparte que vemos que le adoraron se postraron y le adoraron ¿No? Luego el incienso el incienso se trata de un perfume y nos indica la fragancia de una vida sin pecado una vida acepta a los ojos de Dios la santidad absoluta que vimos el ángel le dijo a María el santo ser que nacerá santidad intrínseca al ser esto es que Cristo es santo o sea Dios el santo absolutamente luego la mirra la mirra sin embargo es una hierba muy amarga ¿Ya? esto simbolizaba los sufrimientos y sin sabores de la vida para esa época anunciaba de antemano ¿Qué? los padecimientos de Cristo su sacrificio por el pecado del mundo ¿Sí? ahora debemos notar que esta presentación de dones es realizada por parte de gentiles pero hace referencia ¿A qué? Isaías 60 anótalo Isaías 60 verso 6 cumplimiento de la profecía es una profecía mesiánica ¿Ya? Isaías 60 verso 6 dice multitud de camellos te cubrirá dromedarios de Madian y de Efa vendrán todos los de Sabá traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová ¿Muy bien? otra vez ¿Traerán qué? traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová ¿No? Entonces todo esto no es coincidencia esto es una referencia mesiánica tiene que ver con el nacimiento de Jesús tiene que ver también con la posteridad del reinado del Mesías que es el mismo Señor Jesús y bueno ahí tenemos ya la visita de los magos profetizado en el libro de Isaías ¿Muy bien? otra vez revelación de Dios de la redención tiene que ver no solo con Israel sino también con el mundo gentil ¿No? Esto es una salvación universal entonces ellos están traiendo presentes dones ¿No? por su fe pero también estamos viendo ahí el cumplimiento de la profecía la profecía de Dios ¿Ya? Ahora hay algo que hay que también entender con referente a los magos ya hemos visto en primer lugar en primer lugar no son magos de hacer magia son magos en el sentido de que son sabios y entendidos estudian las estrellas ¿Ya? número dos no son reyes ¿No? le llamamos reyes magos en ninguna parte de la Biblia dice que son reyes ¿Ya? ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento no son reyes simplemente son magos son estudiosos son sabios que por esa época abundaban muchísimos estos magos vienen del oriente no se dice exactamente de qué país ¿No? pueden ser de diferentes lugares ¿No? y no dice en ningún momento que eran eran reyes así que hay que quitar eso si tú tú dices reyes magos ahora di solamente los magos nada más los magos de oriente pero no son reyes otro no son solo tres no son solo tres ¿Ya? a ver ¿Cómo se llamaban los tres? ahí están los hermanos ¿No? Ah Gaspar Melchor ¿Y qué más era? ¿Y Gasparín? No, no no son no son tres y tampoco la Biblia nos dice su nombre ¿Ya? no tenemos sus nombres ahora ¿Cuántos magos podrían haber sido? Muchos Muchos como dice la escritura incluso dice mira decenas a ver más acá multitud de camellos te cubrirá en este tiempo se acostumbraba a viajar en caravanas ahora recuerda que aparte los magos traían sus sirvientes y todo eso pues ¿No? o sea habían venido muchos caravanas ¿Cuántos magos habrán sido? no lo sabemos el detalle que diga que presentaron algunos se basan en eso ¿No? presentaron incienso oro y mirra entonces ah tres regalos tres magos no el detalle es que la conformidad de los regalos se trataba de incienso de oro y de mirra no quiere decir que solamente eran tres regalos efectuados por tres magos hay que entender ahí que en realidad habrán sido muchos muchos no podemos decir el número exacto pero no eran tres no eran solo tres así que ahí estamos desplejando varios mitos ¿No? que eran tres que eran reyes ¿Qué más? algo más muy bien no tampoco eran magos o sea ya eran estudiosos eran sabios muy bien bueno entonces hay que entender todo eso bueno aparte el profeta había predicho que los gentiles acudirían al mesías con dones o sea regalos pero solo había mencionado el oro y el incienso se dan cuenta traerán oro e incienso y proclamarán alabanzas a Jehová Isaías omite la mirra porque se le había revelado directamente hasta el evento de la segunda venida allí no habrá mirra porque el mesías ya no padecerá más sino que vendrá a reinar pero en el evangelio si se incluye la mirra porque se trataba de su primera venida entonces ¿Qué estamos viendo? el complemento de las escrituras antiguo y nuevo testamento como se va a complementar ¿Ya? así que hay que entender todo ese detalle a la luz del panorama general de la biblia ¿Muy bien? entonces si lo entendemos los gentiles experimentamos una maravillosa gracia debido al padecimiento de Cristo no tenemos que judaizar ni esclavizarnos a la ley somos coherederos del reino por medio de la sangre de Cristo somos los administradores de los misterios de Dios para esta dispensación los regalos a Cristo en realidad eran regalos suyos para la humanidad Dios habitando entre nosotros nos ha hecho participantes de la naturaleza divina nos ha liberado del poder del pecado para presentarnos juntos ante el Padre y nos ha permitido padecer y ser parte de la proclamación de su reino a muchas generaciones ¿No? y esto es la importancia hermanos de el énfasis soteriológico en torno al nacimiento de Cristo Jesús para terminar capítulo 2 de Lucas dice en el verso 24 no solamente fueron para presentar al niño al templo para presentarlo al Señor porque dice todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor ¿Qué significa esto? que en la ley para los judíos cuando una mujer tenía a un varón alumbraba a un varón ese varón tenía que ser dedicado al servicio de Dios por completo para siempre por tiempo completo ¿Ya? tenía que llevarlo al sacerdote y dejarlo ahí para siempre entonces no te sorprendas lo que hace Ana con Samuel muchos alabamos a Ana porque dice Ana le pidió un hijo a Dios y ella lo consagró al Señor te das cuenta y muchos que wow que es lo que hizo Ana pero lo que Ana hace no es algo extraño porque eso ya estaba en la ley ella estaba obrando de acuerdo a la ley lo que pasa que en la época Dios permitía que si unos padres no querían que sus hijos se consagren al servicio en la casa de Dios o sea en el templo pues tenían que ofrecer por el hijo un sacrificio para que ese sacrificio simbólicamente se entregue a Dios y el hijo ahora sí podía vivir con sus padres ¿si mejor entender? entonces muchos hacían eso entregaban sus sacrificios y otros que dedicaban a sus hijos al servicio por supuesto los que dedicaban a sus hijos para servir a Dios eran personas más piadosas de profundo amor hacia Dios personas mucho más espirituales o en este caso como Ana que ofrecían un voto a Dios de decir si conforme a la ley yo voy a dejar que mi hijo se quede sirviéndote en tu casa para siempre muy bien entonces ellos habían llevado a Jesús al templo porque esto era la ley no es porque querían hacerlo tenían que presentarlo ante Dios y tenían que como era el primer hijo varón tenía que ser consagrado al Señor para servir para siempre pero también dice verso 24 y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos ahora no es que se tenía que ofrecer palominos se tenía que ofrecer más bien un animal más grande como un cordero un macho cabrillo pero la gente más pobre los que no tenían para un cordero para un macho cabrillo ¿qué hacían? ofrecían palominos tórtolas o sea palomas palomas crías de palomas pero eso era solo una excepción para la gente más pobre ¿ya? eso obviamente nos está diciendo cuál era el estatus de Jesús José y María tenían pues pobreza o sea vivían en necesidad por eso que ellos ofrecían palominos si no hubiesen ofrecido pues una vaca ¿no? o un ternero una vaca hubiesen ofrecido otras cosas palominos porque eran pobres solamente a los pobres se les permitía hacer eso muy bien 25 espero que estés anotando detalles que hay que aprender ahí y aquí había en Jerusalén dice un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba estos detalles ahora creo que serían buenos en otra ocasión resaltarlos con más detalles solamente lo vamos a mencionar pero hay mucha importancia aquí sobre Simeón y sobre Ana dice que este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel ¿a qué se refiere con consolación de Israel? su restauración ¿no? su restauración que ellos van a ser liberados del poder del dominio de Roma e iban a ser restaurados como como reino como nación de Dios y dice y el Espíritu Santo estaba sobre él mira el Espíritu ya estaba orando ahí te da cuenta una y otra vez no es como alguno dice que el Espíritu recién vino en Pentecostés el Espíritu ya estaba orando antes del nacimiento durante el nacimiento después siempre el Espíritu está orando y dice que le fue revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor prueba verídica histórica y profética de que Jesucristo es el Mesías y movido por el Espíritu dice vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación interesante la salvación algunos piensan que he visto por ahí dicen no la salvación es como un regalito que te dan y de ahí tienes que cuidarlo mucho para la Biblia no para la Biblia la salvación es Cristo de modo que el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 verso 11 al 13 dice aquel que tiene al hijo tiene la vida y aquel que no tiene al hijo no tiene la vida en la Biblia para Dios la salvación es Cristo Jesús si algunos dicen no solamente que Jesús solamente dio la sangre y si tú tienes fe Dios te da la salvación como un regalito pero de ahí en adelante tú tienes que guardarlo tienes que atesorarlo tienes por qué si no pierdes esa salvación no la salvación es nuestra unión a Cristo y esa unión a Cristo es indisoluble es para siempre es eterna ya y bueno entonces dice ahí verso 31 la cual has preparado en presencia otra vez de todos los pueblos recuerda que el evangelio en Lucas es universal luz mira para revelación a los gentiles tenía entonces Dios en mente solo venir por Israel no ahí está en forma textual revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel está pensando en el reino pero el reino no era salvación solo para Israel para todo el mundo verso 33 y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María y aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel subraya eso porque esto es esto es aquí una semilla teológica del evangelio preciosísima que Pablo va a complementar en Gálatas en Romanos capítulo 9 y se va a ver mucho esto después en las epístolas porque la idea del advenimiento de Cristo no solamente era salvación como algunos piensan también era para condenación Cristo venía como la piedra angular para ser fortaleza pero solo a los que creen pero de tropiezo para los que no creen entonces hay que entender este doble digamos esta doble connotación del evangelio de Cristo no solamente es para salvación también es para condenación ya hay que entenderlo bien eso pues Jesús dijo si yo he venido para salvar buscar y salvar lo que se había perdido pero también dijo yo para juicio he venido a este mundo para condenación entonces dice es para caída y para levantamiento de muchos en Israel porque no solo por ser israelita o judío uno era salvo si no tenías fe en Cristo como Mesías no era salvo Cristo era tu tropiezo solamente era para los de la fe ¿muy bien? verso 35 y una espada traspasará tu alma o tu misma alma le dice a María ¿qué significa esto? con mucha probabilidad se refiere al sacrificio de Jesús al dolor que María iba a experimentar tras la crucifixión de Cristo ¿por qué no José? porque José muere antes María queda viuda para la época de la crucifixión de Cristo Jesús ¿ya? muy bien dice para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones luego verso 36 dice estaba también allí Ana profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia ochenta y cuatro años wow ¿cuántos años tendría esta mujer? muchísimo ¿no? y no se apartaba del templo dice sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones